¡Hola amigos y amigas de Youtube! Como están, y sean bienvenidos a un nuevo capítulo, del Anonymous 503. En este día, hablaremos de cosas muy importantes. De la primera cadena nacional, y el llamado de Nayib a los jóvenes. Muy bien, sin tantas vueltas, comencemos. Ok, en primer lugar y sin irnos tan lejos, el día miércoles, se soltó la primera cadena nacional, por parte del presidente. Nayib Bukele mencionó, la situación en la que está pasando el país. La situación que pasa la población, al subirse a los buses y ser víctimas de robos. De las personas que pasan en zonas contrarias, y que a los pandilleros, se les pega la gana de hacerles daño, sin importar, que la persona es inocente. Mencionó los hechos delictivos, que consternaron a la población. Habló acerca de los cambios, que él ha hecho en las anteriores fases. Además, también mencionó las treguas, las manos duras, y muchas estupideces, que nunca sirvieron en anteriores gobiernos. Y también, dijo lo siguiente. Y se estarán preguntando, ¿qué sabe el presidente de andar en bus? Él anda en una caravana, con seguridad, sabiendo que si bien puede ser víctima de otro tipo de violencia, nunca le afectará la delincuencia común. Nunca. Tengo claridad de esto. Yo tengo resuelto el problema de la inseguridad por la delincuencia común, de por vida. Porque al terminar este periodo presidencial, el Estado me va a seguir dando seguridad para mí y mi familia, como se hace con todos los expresidentes. Pero yo no estoy acá por mi seguridad. No estoy acá porque yo viva con ese tipo de miedo. Si acaso temo por mi familia y por mí mismo, no es por la delincuencia común. Ellos ni siquiera se acercarían, eso lo tengo claro. Estoy acá porque desde el momento en que el pueblo salvadoreño me dio el mandato de dirigir nuestro país, este problema que afecta a todos también es mío. Se convirtió en mi principal problema. Me preocupa y me compromete con cada salvadoreño que ha sido asaltado, extorsionado, abusado, desaparecido, con las familias que han sufrido a perder un familiar. E incluso me compromete con cada persona que ha sido excluida socialmente. Me compromete a mí y a mi gabinete de gobierno para que otra generación más no se pierda. Para que no estemos dentro de 10 años cometiendo de nuevo los errores del pasado. Pero El Salvador y nuestro pueblo no solo necesitan de mi compromiso. Necesitamos el compromiso de todos. De los jueces, de los fiscales, de los magistrados, de los medios de comunicación. Y en esta ocasión necesitamos de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa. Que igual que a mí, no les afecten nada la violencia social de manera directa. Porque tienen asignada seguridad del Estado, pagada con los impuestos de todos ustedes. Ellos, que tampoco se suben a los buses, ni ellos ni sus familias, y que además tienen todo mucho más fácil. Ellos también tienen que sentirse comprometidos con el pueblo y hacer su trabajo. Muchos han olvidado, tanto en la Asamblea Legislativa como en gobiernos anteriores, que la clase política tiene muchos privilegios. Que la gran mayoría del pueblo salvadoreño no tiene. Aquí estoy yo, hablándoles desde este palacio, pagado el dinero del pueblo salvadoreño. Ellos, quienes también tienen su palacio legislativo. También pagados los impuestos del pueblo. Sus salarios, sus bonos, sus viáticos, su PPI, sus viajes, seguros, todo. Pagado con el dinero del pueblo. Lo que se esperaría de nosotros, al menos, es que trabajemos y nos dediquemos a solucionar los problemas de la gente. Lo menos que podemos hacer es trabajar. Los salvadoreños pagan nuestra seguridad. Lo menos que podemos hacer es dejar de poner excusas y resolver los problemas de la gente que nos eligió. Lo menos que podemos hacer es trabajar para que la seguridad no sea exclusiva de un grupo, sino de todos los salvadoreños. Por eso, el día de mañana, el ministro de Hacienda llegará a la Asamblea Legislativa a solicitar el financiamiento y la asignación presupuestaria de 91 millones de dólares para terminar de financiar la fase 2 del Plan Control Territorial. Se los he dicho antes, está en nuestras manos la reconstrucción de nuestro país. Cada uno tiene que hacer su parte. Desde el gobierno ya iniciamos este trabajo. Desde antes, el primero de junio, teníamos una visión. Un El Salvador donde todos podamos movilizarnos con libertad, sin miedo. Un país donde cada persona pueda tener acceso a la educación, trabajo y una vida digna. Aplausos, por favor. Pueblo salvadoreño. En las noticias más peludas, el día miércoles, prendieron un pick-up de la PNC. Muchos dijeron, que esto fue un hecho provocado, solo para llamar la atención del gobierno. Y claro que lo hicieron, y mientras más se pongan en esas, más fases se crearán. Y en las noticias más bukeleana, el ministro Nelson Fuentes, se reunió en la Asamblea, para hablar del financiamiento del 2020 al 2021. Un gran cambio. Sí, un gran cambio. Y en la noticia más pelada, solo vean lo que publicó nuestro presidente. Para que vean, que a él nada lo detiene. Empezado Woody. Y si se va la energía eléctrica, crearemos una alternativa. Pueblo salvadoreño. Y en las malas y buenas noticias, depende de cómo lo veas, la primera dama tendrá un breve descanso. Por un demonio lo que faltaba. Como podemos observar, el bebé ya está a punto de nacer. A ella le encanta estar en contacto con la población, y la tendremos varios meses fuera de la sociedad. Y pendientes que su nacimiento, será un hecho importante. Y para culminar, tenía algo importante que decir, pero lo dejaré para mañana. Pero en buenas noticias, Nayib Bukele mandó ayuda, a las personas que no tienen un hogar. Porque es lo que un hombre hace. Las colocó en casas de refugio, y les mandó camas para que estén tranquilos. Porque en esta semana, hubieron bastantes lluvias. Muy bien, damas y caballeros me despido. Perdónenme por no estar activado, pero he tenido muchos, pero muchos problemas. Y sé que les debo el video completo, del spot que creé. Pero hay escenas que tienen copyright. Lo eliminaré, y pondré nuevas partes. Y otro día les explicaré, el motivo del cambio de voz. Suscríbete, y dale like. Comparte, y recuerda que puedes patrocinar el canal, en mi cuenta de Paypal. Nos veremos en la próxima. Adiós. Adiós.